Hoy vamos a tener el placer de conocer a Cielo Jiménez. Ella fue elegida reina de ciudad, fue la última elección que se llevó a cabo acá en nuestro departamento. Con ella se completa ya el calendario de todas las reinas distritales. Y bueno, Cielo, una elección con muchas representantes de distintas asociaciones y clubes de San Rafael. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a vos. Sí, la verdad que estuvo muy lindo, fueron siete entidades que se presentaron para poder representar a Ciudad. Y fue una hermosa fiesta, así que muy feliz. ¿Cómo se vive? Vendimia desde adentro, también toda esta adrenalina que genera un poco lo previo y bueno, y de ahora el camino que reina. La verdad que siempre fue como soñé así. Ayer, bueno, tuve la posibilidad de estar en la inauguración del Parque de los Jóvenes. Conocer ahí, promocionarme, conocer un poco de lo que es ciudad, el distrito hermoso que represento. Y es hermoso. Y bueno, y ahora estar, la posibilidad de entrevistas, radio y poder conocer y que conozcan mis proyectos. Contame un poco, ¿siempre fueron en la familia a disfrutar, de participar de las vendimias, de la fiesta? Sí, siempre mi familia se participó mucho en vendimia. Bueno, mi mamá fue reina de la Melesca en el año 92, así que vivimos vendimia acá desde muy dentro del corazón. Y también vos tenés antecedentes de reinado, por así decirlo. Claro, en el 2019 representé al distrito del Niúil, que le mando un saludo a ese distrito tan hermoso. Y me presenté para ser reina de la Labranza. Y bueno, tuve la posibilidad y la suerte de representar a Labranza en el año 2019. Contanos un poquito de vos, cielo, para la gente que no te conoce, a qué te dedicas, cómo está compuesta tu familia. Bueno, tengo 21 años, representé al distrito del Club Esportivo El Porvenir en la fiesta distrital de Ciudad. Estudio seguridad e higiene laboral y soy técnica en tecnología de los alimentos, que es mi título secundario. ¿Y la familia cómo está compuesta y qué dices? Bueno, mi familia está muy feliz, igual que las otras 17 candidatas, también la familia muy segundera, muy del apoyo. Y mi familia está muy feliz conmigo. Y bueno, somos mis papás, Claudio, Mariela y mis hermanos, que tengo dos acá y dos más grandes, que ya tienen familia, viven en Tunoyán y en Buenos Aires. Claro. ¿Y qué dicen todos, chocho, con la reina? Ay, sí, están todos muy felices. A mí aparte es como que me reemociona el apoyo, porque el apoyo de la familia, amigos y todo, es muy incondicional en una representante, no solamente por el tema del apoyo en la fiesta, que eso es lo de menos, pero si no, acompañar, estar ahí, eso es hermoso. ¿Qué te gustaría tratar de concretar en este año de mandato, en este año de que podés tener la oportunidad también de acercarte a la gente, de que te conozcas de otro lado, de que tenés algún proyecto, algo que vos digas y me gustaría concretar esto? Sí, me gustaría concretar un proyecto que es con el orujo de uva, es para minimizar la contaminación y también daría lo que es mayor trabajo de obra, porque el orujo se lo conoce como un desperdicio de la bodega y si se hace una previa elaboración podemos llegar a construir un alimento que tiene los mismos beneficios que tomarse una copa de vino, viste que todo el mundo dice una copita del vino para el tema del corazón, el tema de esto, bueno, consumir este producto, además de ser saludable y nutritivo, daría muchos beneficios además. ¿En el tiempo libre qué te gusta hacer? Bueno, en mis tiempos libres me gusta mucho, mucho ir a lo ayer grande, los reyuno, con un mate, comiendo torta frita a la Villa 25 en invierno, me encanta la cuesta, todo. Disfruto mucho San Rafael. ¿Con amigos, familias, novios? Con todo, con novio, familia, con ir hasta simplemente ir al parque con una reposera o sentarse a cortar pastito, que es esa hermosa tradición que tenemos los jóvenes de San Rafael. Dejale un mensaje a la gente para dar la fiesta departamental, bueno, ¿qué te gustaría transmitirles a ellos en esta oportunidad? Bueno, principalmente quiero transmitir confianza, que puedan contar en mí, que así como soy reina de ciudad, todas las personas que sean de este distrito que necesiten ayuda, yo los puedo ayudar en cualquier cosa que necesiten, ya sea proyectos solidarios, sociales, así que bueno, los espero el 19, para no solamente acompañarme a mí, sino a las demás candidatas que son hermosas. Bueno, muchísimas gracias, un placer conocerte. Muchas gracias. 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 Gracias.